hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo nos encontramos le hemos devuelto la olla el cocinero y conocimos a holmón y él curiosamente le llamó luigi a mario y decían que luigi es el mario verde y nos fuimos a buscar el regalo para bombino y lo cual resulta ser un autógrafo pero no un autógrafo de tzip el cual sólo da autógrafos a sus admiradoras femeninas así que bueno al final con el maquinista quien dio el autógrafo después de todo es el que admira después de todo y es el que quiere ser después de todo bombino quiere ser maquinista y por ende admira el maquinista y al caer ya por la noche ya hemos ido a ir por una manta que es en el compartimiento 4 el cual en donde vive un fantasma y ahora vamos al compartimiento 5 a descansar después de un día tan movido ya tengo ganas de sobar por supuesto que voy a descansar por hoy ya es un nuevo día segundo día de viaje y nos recuperamos del todo vamos a ir a ver al revisor alguna pista en concreto mensaje voy a mirarlo no 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 bueno tal vez no se está acercando me vendría nada mal vamos a mirar es el boletín 5 nada para qué voy a mirar eso ahora vamos a ver si el cocinero puede con yo hace un día espléndido hoy he preparado algo bueno no es como ti como la cocinera en el cual la cual prepara con mezclando ingredientes a ver qué tenemos para ahí buenos días señor mario no he visto a nadie sospechoso el momento hoy haremos una parada a la estación a la estación riverside llegaremos al atardecer ahora veremos a holmoth ahí nos encontramos con un ratón estoy perdido me van a despedir ah pero si es Luigi has venido justo a tiempo tenemos otro caso explique la situación a Luigi esta mañana al levantarme descubrí que mi maletín había desaparecido esta mañana al levantarme descubrí que mi maletín había desaparecido contiene unos documentos muy importantes para cerrar un negocio me juego el puesto como no aparezcan bueno tranquilícese cuéntale a Luigi los detalles esenciales está bien el nuevo lanzamiento de mi empresa se llama nitros sirope es un sirope tan increíble que hasta puede devolver la vida a los muertos pero al mezclarlo con calcio de una concha y oro se convierte en un explosivo es tal su potencia que incluso podría hacer descarrilar un tren no quiero ni pensar lo que ocurriría si cayera en mal a manos y hoy ha desaparecido y este tren no ha parado todavía en ninguna estación por lo tanto el culpable debe estar en este tren que curioso Luigi has hablado con la camarera y la señora del compartimiento 2 con la camarera si también ha perdido algo en este tren la camarera perdió los pendientes de concha y la señora perdió un anillo de oro escucha bien Luigi si el sospechoso conoce las propiedades del nitros sirope sin duda debe tratar de ser responsable de la nota amenazante vamos Luigi debemos apresurarnos si no lo encontramos pronto podría tener un lugar una catástrofe de acuerdo vamos con el revisor a ver si me da alguna pista este es el bar bueno buenos días gracias por lo de ayer bueno vámonos a correr vamos a ver vamos a ver si el gordo sabe algo buenos días has desayunado ya ayer robé la olla con comida en un ataque de gula pero gracias a eso he terminado haciéndome al amigo del cocinero cosas del destino no hay nada por aquí ese es el compartimiento verde es el vagón verde hola caballero he oído que has resuelto un caso muy complicado creo que puedo confiar en ti hay algo que me gustaría consultar contigo muchas gracias el asunto es que me gustaría que buscaras un anillo de oro que he perdido en ese tren me haría me harás ese favor caballero faltaba más vamos al compartimiento 1 a hablar con Tzip a ver si sabe algo al respecto what documentos importantes no se sabe muy bien lo que expone pero es complicado hay una entrevista sobre Tzip y un espejo un espejo bueno puede tratarse de un chico vanidoso o de un sospechoso cualquiera de los dos podría ser la conclusión vamos a devolverle los documentos importantes a me pregunto donde está Tzip resulta muy sospechoso desde el principio el detective pingüino como que ah estoy perdido me van a despedir has encontrado alguna pista y ese papel crees que podría tratarse de una pista ah es uno de mis documentos como así que era una pista Luigi donde la encontraste en el compartimiento 1 en el compartimiento 1 en el compartimiento de Tzip ahora que lo pienso esta mañana no lo he visto por ningún sitio ello implica que debe estar escondido en alguna parte vamos Luigi encuentra a Tzip vámonos a ver si de casualidad está en el compartimiento de carga en el vagón de carga a ver buenos días no he visto bueno haremos una parada al atardecer estamos en el amanecer en la tienda lo dudo mucho que esté ahí vamos a ver de compartimiento en compartimiento en el suelo hay otro papel importante es otro de los documentos y si el sospechoso estuviera aquí vamos a ver vamos a ver vamos al compartimiento 4 no hay nada ah vamos ah ya sé tal vez vamos a esperar en el compartimiento 5 escondido bajo la sombra de Viviana esperemos ajá ajá ya lo encontré ah de dónde ha salido maldición no me pillaras tan fácilmente wow le dimos con él no genial así que tú eras el culpable no se engañaste haciéndote pasar por Tzip y aprovechaste y aprovechaste para robar a los pasajeros sin que nadie se diera cuenta mmm tal y como habría deducido yo ya sabía que eras un impostor no sólo por eso tú también eres responsable de la amenaza a Luigi maldita sea con lo poco que me faltaba para llegar a Riverside y escapar fue muy atrevido de tu parte de suplantar a Tzip pero tu desgracia fue que yo también viajara en este tren elemental porque no hay ningún criminal que pueda escapar a la capacidad deductiva de mis pequeñas células rosas y ahora devuélvale a sus propietarios lo que has robado que mala suerte el maletín el anillo de oro y los pendientes de concha ah es mi maletín y el nitrocerope toma muchas gracias el nitrocerope está aquí me he librado del despido ha resultado un caso difícil pero nada que no pudiese resolver pim pom pim pom avisa avisa los señores pasajeros en breve efectuaremos una parada en la estación Riverside y el puente está levantado y hay una especie de candado me imagino quien es este T-Zip jajajaja creíais creíais que podréis atraparme tan fácilmente piruja se enfadará mucho si así fuera me hice pasar por un ladrón que suplantó a T-Zip pero en realidad soy Rumpel jajajaja bueno ¿en serio se dijo su propio nombre? por favor ¿en serio? pensaba dar un escamiento a Mario pero creo que ya va siendo hora de escapar piruja se hará cargo del resto hasta nunca idiotas ahora vámonos a salir del tren un momento antes que nada vamos a devolverle ciertas cositas a ciertas personitas vamos aquí está ¿has encontrado mis pendientes de concha? por supuesto si esos son mis pendientes gracias te doy esto como muestra mi agradecimiento una pisa estrella es la primera vez que conozco a un pasajero tan encantador ahora ahora le devolvemos el anillo de oro a no me acuerdo como se llamaba a la toad refinada llegamos y aquí está ¿has encontrado mi anillo de oro? por supuesto en efecto este es mi anillo muchas gracias caballero sabía que podría confiar en ti por favor acepta esto como muestra de mi pequeña muestra de mi agradecimiento 30 monedas hasta la vista caballero ahora vamos a salir aquí hay una especie de puente es fantástico algún día ser maquinista ¿sabes? si no sabía que a algún no le gustaran tanto los trenes ha ocurrido algo muy grave han venido unos tipos muy sospechosos y han elevado el puente elevadizo apuesto que es piruja y maruja y el mismísimo rumpel el tren no puede partir en esas condiciones una especie de sombras con sombrero han entrado en la estación lo más seguro es que hayan accionado mecanismos de elevación del puente que se encuentra en la sala de control en el sótano de la estación pero como lleva ya muchos años sin utilizarse yo no sé muy bien cómo funciona siento mucho tener que pedírselo pero siendo usted el famoso Mario no creo que sea difícil bajar el puente ¿me harías su favor? por supuesto falta más de verdad muchas gracias aquí tiene la llave de la estación y tenemos la llave de la estación le ruego que baje el puente elevadizo si pero será en otra ocasión porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego la próxima ¡Gracias!